Ocho de la mañana, treinta y nueve minutos, y como te lo decíamos, estamos en la semana del testeo rápido de hepatitis. El próximo veintiocho de julio se va a conmemorar el Día Mundial de las Hepatitis Virales. Por eso, hoy vamos a recibir en nuestro estudio a la doctora Patricia Gallardo. Ella es presidente de la Fundación Sayani, y desde esta organización están haciendo diferentes actividades en distintos puntos de la provincia para promover el testeo rápido porque es muy, muy importante. Doctora, buen día, bienvenida de siete nueve. Hola, qué tal, buen día, gracias por invitarnos. Y gracias por acompañarnos. Doctora, la verdad que nos quedamos pensando, nos quedamos mirándonos. Bueno, primero, comentele a la gente, digamos, qué es la hepatitis. Bueno, la hepatitis es una inflamación de la célula hepática que puede ser de diferentes causas. Puede ser por alcohol, puede ser por grasa en el hígado, puede ser por enfermedades autoinmunes, y en este caso que estamos hablando, puede ser por hepatitis virales. Hepatitis A, B, C, D y E, pero las más comunes son la A, la B y la C. Y en esta movida mundial con la Organización Mundial de la Salud, que es erradicar las hepatitis antes del año 2030, debido a la gran carga de enfermedad que dan las hepatitis crónicas, que es la cirrosis hepática y el cáncer de hígado, se busca esto, tiempo de detectar, diagnosticar y tratar para curar. Doctora, ¿se puede dar en cualquier edad la hepatitis? Absolutamente, sí. Hizo hincapié recién en poder detectar rápido, poder erradicar la enfermedad, o sea que esto nos habla de un tratamiento que es totalmente positivo y que proporciona la cura definitiva, pero habló de un órgano que es de los más silenciosos. Absolutamente. El hígado no ataca, no patea, no duele, no tiene receptores para el dolor, o sea que todo daño que se produzca en el hígado lo va a hacer en forma silenciosa o por análisis de sangre, o por algún estudio, por imágenes que de casualidad alguien haya hecho por otro motivo, por ejemplo hablamos del dolor abdominal. Por eso decía hace rato que nos habíamos quedado sorprendidos, porque finalmente la hepatitis nos damos cuenta que tenemos cuando vamos al doctor a ver, porque me duele el estómago, porque me duele algo, de casualidad, o no hacemos un chequeo de sangre como decía la doctora, y de casualidad nos damos cuenta, por eso doctora es que es tan importante que nos hagamos este testeo rápido que está realizando en estos días. Claro, cualquiera de nosotros acá puede tener un cuadro de hepatitis, una hepatitis viral crónica, más de 150.000 personas estiman que tienen hepatitis B, y más de 400.000 argentinos están hoy con hepatitis C, sin saber que la tienen y con las complicaciones estas que hablábamos. Es una de las primeras causas de muerte o de trasplante hepático, de causa de cirrosis hepática, y el 70% de los cánceres primarios de hígado son por hepatitis B y C crónicas. Doctora, ¿tiene alguna información de lo que es las estadísticas en Jujuy? La estadística en Jujuy, que se estiman, porque no hay estadísticas realmente que se han hecho a nivel nacional, es que hepatitis C es del 1.4%, igual que la media nacional. Hoy el problema está en la detección, en encontrar a esos pacientes, porque el tratamiento es curativo de hepatitis C en el 95% de los casos, y lo importante es que para la A y para la B hay vacunas. Entonces también es esto, hacer los test, que toda persona mayor de 40 años se haga, aunque sea una vez en la vida, un test de hepatitis A, B y C, porque si no tiene A y B, se pone la vacuna, y si tiene C, se trata y se cura. Recién decíamos que están realizando ustedes actividades respecto a esta semana de la hepatitis, ¿cómo es el testeo? Porque por ahí la gente dice, no, yo un pinchazo, no, prefiero no hacerlo. ¿Cómo es? ¿Duele? ¿No duele? ¿Cómo es rápido? Es rapidísimo, en 10 minutos tienen el resultado, es con dos gotas de sangre, que se hace como una punción para tomar, medir el azúcar, la glucemia, un pinchazo chiquitito, dos gotas en un reactivo, 10 minutos se presta el resultado. Si eso da negativo, tranquilos, no tenemos hepatitis C, si eso da positivo, hacemos otro análisis para confirmar si hay, para empezar un tratamiento curativo. ¿Y cómo es el tratamiento? Hablando de tratamiento, ¿cómo se realiza? El tratamiento, esto fue variando a través de los años, hay un tratamiento muy fácil, muy bien tolerado, sin efectos adversos, ya sin complicaciones, que va desde las 8 semanas, que son 2 meses, hasta las 12 semanas, eso es el tratamiento más largo, y incluso se puede llegar a tomar un comprimido por día. Doctora, usted dijo que esto se podía despertar en cualquier edad, ¿eso significa que hay un componente hereditario o no? No, las hepatitis virales tienen un factor de transmisión, se transmiten. ¿Cómo? Se transmiten la A por alimentos y aguas contaminadas con materia fecal con virus, porque la BF caloral, ¿sí? Por eso existe la vacuna para hepatitis A, antes era la primer causa de trasplante hepático en niños, desde que está la vacuna ya no hay reportados trasplantes hepáticos en niños, pero sí hay casos de adultos que no entraron en el calendario de vacunación con cuadros de hepatitis A y puede ser un cuadro grave. Bien. La B hoy se considera una enfermedad de transmisión sexual y un gran número nuevo debido a la falta de uso de preservativo en las relaciones sexuales. Son tres dosis de vacuna y también previene esto de tener hepatitis B, que es una enfermedad que puede pasar a la cronicidad y dar cirrosis hepática y cáncer. Y es la única vacuna que previene, digamos, a largo plazo un cáncer, por ejemplo, el cáncer de hígado. Bien. Y la hepatitis C, en su mayor parte, es transmitida por sangre contaminada con el virus de la hepatitis C, pacientes que fueron transfundidos antes del 92, tratamientos odontológicos de larga data, cirugías, piercing, tatuajes en lugares que no eran seguros. Entonces hay que tener cuidado porque es la manera de transmisión como compartir afeitadoras o cepillos de dientes. Doctora, ¿podría contar a la gente dónde están realizando ustedes los test rápidos durante esta semana? Sí, estamos haciendo en Fundación Sayani, que es en la calle Calileo A960 del barrio Luján, que es a una cuadra y media de la avenida Presidente Perón. Lunes, martes y a la mañana, hoy hasta las 12, y miércoles, jueves y viernes, 16 a 18 y 30. Y después estamos mañana en PAMI, durante la mañana de 8 y 30 a 13 horas, y el viernes a la mañana, desde las 8 de la mañana a las 13 horas en el Hospital de Palpala. Doctora, ¿por qué es importante para recordarle a la gente prestar atención a este órgano, que como bien decíamos, es silencioso, puede despertar cualquiera de estas enfermedades que termine conduciendo, en el peor de los casos, a un cáncer que es mortal? Sí, es importante detectar una enfermedad hepática porque hoy todo lo que pasa en el hígado tiene tratamiento o algún tipo de conducta a seguir. Tratamientos curativos antes o si es una enfermedad descompensada, el trasplante hepático. La calidad de vida de la persona, ¿cómo se evoluciona en función de la hepatitis? El problema es la hepatitis, como cualquier enfermedad hepática, te puede ir dañando el hígado y eso de daño se llama fibrosis. Si tenés una fibrosis grado 4, que es una fibrosis de todo el órgano, que es una cirrosis hepática, mientras esté compensada no vas a tener incluso síntomas. Pero si se descompensa, aparece una calidad de vida que se disminuye, riesgo de mortalidad y tiene que ser derivado de trasplante hepático a esa persona. Pero bueno, entonces por eso es importante detectarla a tiempo, para no llegar tarde. E incluso cuando llegamos tarde sabemos que está el trasplante hepático. Hoy todas las enfermedades en hepatología tienen un tratamiento, hay algo para hacer. Es muy difícil que en hepatología no digamos eso. Pero desde el año 2002 hasta la fecha, o por lo menos hasta el año 2016-2017, las estadísticas en Jucuy es que una persona fallece a causa de una enfermedad hepática cada 48 horas. Cada 48 horas. Es importante, doctora, remarcar a la gente que se cura, ¿no? Absolutamente se cura si tenemos un cuadro antes de la cirrosis hepática. La primera causa de acá la enfermedad hepática en Jucuy es el alcohol. Después ahora está cidiendo la grasa del hígado y así. Hepatitis viral y hepatitis autoinmuna. Doctora, si no es en el marco de estas actividades que están organizando desde la Fundación Sayani, ¿cómo hago yo para acceder a un testeo rápido? Para información también, ¿no? Porque por ahí uno, por falta de información, no conoce y digo, ¿cómo podemos hacer para informarnos? Bien, se comunican con nosotros directamente en la calle Caliloba 960 del barrio Luján, de 9 a 18 horas, horario corrido todos los días, excepto los viernes que es de 9 a 13. Si no, pueden llamar al 423-7635 o a info arroba sayani.org.ar o a todas las redes sociales nos mandan un mensaje que estamos en todas las redes sociales. Muy bien, doctora Patricia Gallardo, le agradecemos muchísimo la visita, acompañarlas por supuesto en la difusión de esta semana de actividades y promover el testeo rápido para la detección en primera instancia de una hepatitis. Ustedes ya lo escucharon, la doctora lo especificó bien claro, es una enfermedad silenciosa, tiene cura, eso es lo positivo de esto, siempre y cuando se detecte rápido, la esperamos en cualquier momento. Sí, hay solamente recordar dos cositas, que hay un taller para pacientes el día miércoles y jueves a la tarde, tanto para hepatitis como para cirrosis, hay una capacitación en los calorías el jueves a la mañana en Ledesma y el viernes a la tarde una capacitación para el equipo de salud sobre enfermedades hepáticas. Y la semana, o este fin de semana, que la casa de gobierno se va a iluminar de amarillo respecto al día mundial, ¿no? El día 28 de julio en adhesión al día mundial de lucha contra las hepatitis virales. Gracias doctora por acompañarnos. No, gracias a ustedes por invitarnos. Todo lo que tienen que conocer sobre hepatitis y esta semana de actividades de promoción de la prevención. Hay cosas que uno por ahí no sabe, está bueno también que venga la doctora para contar lo que sucede en este caso con la hepatitis C.